Bueno, a nosotros nos tocó realizar ensalada de frutas, empresas reales. Nos juntamos a la mañana, vinimos a decorar, dejamos todo el stand todo listo. Y después, nosotros que somos cuatro en el grupo, Fruity Fresh, nos tocó realizar frutas, ensalada de frutas, ya habíamos comprado las frutas el día miércoles y empezamos a realizarlas. Y bueno, las trajimos ahora y las estamos vendiendo. Bueno, en esta empresa se piensa hasta del nombre, ¿no? Tanto también comprar, en este caso, todo lo que necesitaban, pero también hay muchas cosas detrás. Sí, sí, es súper real. O sea, le ponemos tanto empeño como el tema de la contabilidad para ver que todo salga bien con respecto a la factura, todo eso, el libro diario, a su vez como la decoración y todo eso. ¿Cómo están las ventas? De 10. Venimos 400 de la ensalada y ya hemos vendido un montón. A nosotros nos tocó la venta de panchos, la panchería, hoy día nos juntamos a hacer las salsas, por lo menos bien la venta. Y pensamos nosotros el nombre, somos cuatro integrantes en el grupo. Bueno, nosotros con Sexto preparamos Banco A y Banco B. Cada banco está dividido en diferentes áreas, está FIL, sector de viajes, préstamos, créditos, caja, y estamos divididos por horarios. Entonces, cada chico se encarga de una área y ahí llevamos contabilidad. En la parte de la AFI, por ejemplo, a las empresas reales o virtuales se les hace multa, ya sea por tiempo o por dinero virtual, obvio. Y bueno, nosotros más o menos lo que intentamos hacer es un poco controlar a las empresas y a las personas que vienen, darle la mejor atención como si fuese un banco de verdad. Hasta el momento, bueno, en cada una de las empresas, ¿todo correcto? Sí, ahí van faltando algunas cosas, pero bueno, siempre se les da un preaviso y después se les hace la multa, porque bueno, todos pueden tener errores, así que bueno. Y hay algunos que es la primera expo que tienen después de la pandemia, así que bueno. ¿Y ustedes han estado pasando por cada uno de los stands? Sí, sí, pasamos por cada uno de los stands y pedimos los requisitos que siempre se los informan los profesores antes, así que sí. Gracias a Dios podemos volver a hacer la expo completa, ya que el año pasado la hicimos, pero a media después de la pandemia. Este año ya está con muestra de todos los espacios curriculares en las aulas. Los bancos y la AFIP que decían las chicas están también en un aula, en dos aulas, y acá tenemos en el Zoom todas las empresas virtuales que son los cuartos años y las empresas reales que son los quinto años. Los chicos de cuarto hacen registraciones, hacen la factura, venden con tarjetas, hacen los cupones, después presentan en el banco los cupones para que se los depositen en su cuenta. Todo como la operatoria de una empresa habitual, normal. Y los chicos de sexto, algunos han hecho ellos la producción de sus ventas, otros compran y revenden, pero todo ahí sí con dinero real, así que los invitamos a que vengan a comprar. Y bueno, después también registran, hacen la factura. Y la novedad que tenemos, que pudimos implementar este año, después de bastante esfuerzo de los profes de tecnología, es poder hacer la factura digital. Es decir, los chicos no dan la factura, no tenemos la factura manual como se hacía antes. La hacemos en un programita que las diseñaron las profes, entonces van haciendo, toman el mail del consumidor y después le envían la factura por mail. Y va quedándose grabado en una base de datos para que al finalizar podamos contratar toda la venta que han tenido. ¿Sería como un cierre de lo que ha sido este año? Sí, sí, por eso siempre lo hacemos en esta época del año. Hemos intentado hacerlo en octubre, un poquito antes, pero pasa que a veces hay contenidos que no llegamos a terminar de dar y no están afianzados como para poder hacerlo con la apertura al público. Bien. Bueno, el director también, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo ha visto esta expo? Muy intensa, como dice la profe, muy intensa. Esta mañana era un revuelo porque hubo dos horas de clases y después los chicos tenían que preparar las empresas, traer los hornos, traer las joyas, traer... Lo lindo es que vinieron muchos papás a colaborar, que eso es lo que hacía mucho que no se veía. El año pasado, como dijo la profe, se hizo solamente la expo contable y este año, como se hacen las empresas virtuales y reales, muchos de los chicos contaron con la colaboración de los papás y eso es muy lindo y gratificante poder verlo. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Esto se lleva a cabo hasta mañana viernes al mediodía. Sí, de 8.30 a 12.30. Gracias. 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 Gracias.